Hola, bienvenidos a las clases de en directo del canal de YouTube de Universidad Popular. Hoy os ofrecemos una clase de pilates, ¿vale? Solo vamos a necesitar una esterilla, vamos a tumbarnos boca arriba con las piernas separadas a la anchura de nuestras caderas, pisamos con fuerza con ambos pies y voy a llevar la barbilla hacia el pecho con el cuello bien estirado por detrás. Vamos a comenzar con una respiración abdominal, si quieres coloca tus manos en tu abdomen y notamos como al inhalar por la nariz nuestro abdomen se hincha y al exhalar despacito por la boca nuestro abdomen se deshincha. Inhalamos por la nariz, el abdomen se hincha, exhalamos por la boca y el abdomen se relaja. Ve aflojando cualquier tensión en tu cuello, en tus hombros, en tu espalda. Siente tu cabeza, cuello y columna en una misma línea, hombros también alineados, caderas y pisamos con fuerza con ambos pies manteniendo las piernas activas. Inhalando notamos como el abdomen se hincha, suéltale despacito por la boca y notamos como el abdomen se deshincha. Inhala, exhala. Una vez más inhalamos, notamos como el abdomen se deshincha. Vamos ahora por una respiración torácica, lleva tus manos debajo del pecho sintiendo ambas costillas, una respiración un poquito más fuerte. Inhalando notaremos como el pecho se abre, costillas se abren y al soltar el aire notaremos como el pecho, como costillas se cierran. Inhalamos por la nariz, nota como el pecho se abre, se expande. Tira de tu suelo pélvico, bajo vientre, abdomen y notamos como el pecho se cierra al soltar el aire. Inhalamos, notamos como el pecho se abre, costillas se abre. Tiramos del suelo pélvico, bajo vientre, abdomen y notamos como el pecho se cierra. Inhalamos, nota como el pecho se abre, la caja torácica se expande, respiración de pilates. Contraemos bien en el centro, tirando del suelo pélvico hacia arriba, como si aprovecháramos un corset. Contra esa cintura, activando bien todo el centro, notamos como el pecho, como costillas se cierran. Y una vez más, inhalando, nota como el pecho se abre, costillas se abren. Exhalamos con fuerza, tirando del suelo pélvico, bajo vientre y abdomen y notamos como el pecho, como costillas se cierran. Llevamos brazos bien estirados al lado del cuerpo y vamos a ir calentando la espalda. Inhalamos, al exhalar, bascula tu pelvis, empujando con la zona lumbar hacia el suelo, pegando bien toda tu espalda, tirando bien del suelo pélvico. Inhalamos de nuevo con el centro bien activado y al exhalar despacito, bascula de nuevo tu pelvis, llevándola a neutra, separando zona lumbar, creando de nuevo hueco en la parte baja de la espalda. Inhalamos, al exhalar, empujo zona lumbar, pisa con fuerza, mantén activas tus piernas. Inhala y al exhalar despacito, soltamos. Inhalamos, al exhalar, activa bien ese centro, pega zona lumbar, pegamos bien la espalda. Inhala, inhalamos y al exhalar despacito, relajamos. Inhala, al exhalar, activa bien ese centro, tira bien del suelo pélvico. Inhalamos y al exhalar despacito, relajamos. Y una vez más, inhalamos, al exhalar, empuja zona lumbar, activa bien ese centro, esas piernas. Inhala y al exhalar despacito, relajamos. Relajamos, vamos al puente, inhalamos, empuja zona lumbar, pisa con fuerza, activa bien el centro y vértebra a vértebra vamos elevando la cadera arriba. Inhalamos arriba y vértebra a vértebra, despacito volvemos a bajar lentamente. Apoyamos zona dorsal, zona lumbar y por último pelvis a neutra. Inhalamos, empuja zona lumbar, activa bien el centro, soltando el aire arriba esa cadera. Ahora, activa bien el centro, estira bien arriba, apretamos bien glúteo, inhalamos y exhalamos despacito, volvemos a bajar despacio. Vértebra a vértebra, abajo. Y una vez más, inhalamos, al exhalar, empuja zona lumbar, activa bien el centro y despacito, vértebra a vértebra, volvemos a elevar esa cadera. Activamos bien el centro, apretamos bien el glúteo, mis rodillas que estén en línea con los talones, mis rodillas empujan hacia adelante y mi glúteo, mi cadera hacia arriba. Alarga bien esos brazos, acomoda bien los hombros, estirando bien los brazos. Y desde aquí, inhalando, vamos a bajar un poquito sin llegar a tocar el suelo, exhalamos y volvemos a elevar la cadera. Uno, inhala, exhala arriba. Dos, suelo pélvico, bajo bien el abdomen, bien activado al soltar el aire arriba. Arriba tres, inhalamos bajo un poquito, exhalamos y arriba cuatro, suelo pélvico, bajo bien el abdomen, activamos y arriba cinco, inhala bajo un poquito, exhalamos arriba seis, suelo pélvico, bajo bien el abdomen, bien activado y arriba siete, inhalamos bajo, exhala y te quedas arriba ocho. Sube todo lo que puedas, activa bien el centro, empuja con esas piernas, pies, rodillas hacia adelante y mantenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, volvemos a repetir, inhalamos, bajamos, hacemos tres series, exhalamos y eleva la cadera arriba. Uno, inhalando bajo un poquito, exhala, activa y arriba dos, coge por la nariz, exhala y la boca y arriba, inhalamos, bajamos, activa bien el centro y arriba tres, inhala, bajamos, pisa con fuerza y arriba cuatro, inhala, bajo un poquito, exhalamos y arriba cinco, suelo pélvico, bajo bien el abdomen, bien apretado. Uno, glúteo bien apretado y arriba seis, bajo un poquito, apretamos arriba siete y bajamos un poquito y me quedo arriba ocho, mantenemos, aprieta bien uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y vamos a por la última. Inhalamos, baja un poquito, activa bien el centro y arriba uno, intenta que tus rodillas sigan en línea, que ni se abren ni se cierran, manténlas fuertes, dos, bien alineadas, inhalamos, bajamos, exhala, arriba tres, tira bien del suelo pélvico, activa bien el centro y arriba cuatro, inhalamos, bajo un poquito, exhalamos y arriba cinco, suelo pélvico, bajo bien el abdomen, arriba seis, inhalamos, bajo un poquito, activa bien el centro y arriba siete, inhala, baja y nos vamos a quedar arriba de nuevo ocho, mantenemos, uno, dos, aprieta bien ese glúteo, tres, cuatro, activa bien tu centro, cinco, seis, siete, inhalamos y despacito, vértebra, vértebra, poquito a poco vamos a ir bajando. Deja tu pelvis en neutra, lleva tus rodillas al pecho y balanceamos un poquito a los lados, aflojando y relajando la espalda, zona lumbar, glúteos y piernas. Relajamos, respira profundo y aflojamos. Muy bien, vamos ahora a trabajo de abdomen, volvemos a pisar bien con los dos pies separados a la anchura de nuestras caderas, siente tus plantas de los pies bien pegadas en el suelo y empuja con la zona lumbar al llevar los brazos hacia atrás, inhalamos, empujo brazos atrás, espalda activa bien el centro y al exhalar elevamos tronco y brazos llevamos hacia las rodillas, inhalamos, vuelvo a bajar, alargamos sin que se suelte tu espalda, exhala y arriba dos, la zona lumbar la mantenemos pegada. Inhalamos, inhalamos, exhalamos arriba, tres, inhalo, bajo un poquito, espalda bien pegada, pisa con fuerza, arriba, cuatro, inhalamos, bajo un poquito, activa bien el centro, arriba, cinco, suelo pélvico, bajo vientre y abdomen, arriba, seis, inhalamos, bajo despacito, brazos atrás, alarga, espalda arriba, siete, inhalamos despacito, activamos, activamos y me quedo arriba, ocho, mantenemos ahí, uno, dos, tres, alarga el cuello, cuatro, cuidado los hombros, cinco, seis, siete, inhalamos y despacito nos vamos atrás, alargamos, respiramos aquí, relaja tu espalda y descansamos, deja tus brazos atrás, inhala de nuevo, vuelvo a pegar zona lumbar y subimos las dos piernas en el tablero, activamos bien el centro y vigila tu espalda que esté bien pegada, que no se nos despegue, mantén esa espalda bien pegada, desde aquí, inhalamos, sin que se suelte la espalda, exhalo y elevamos brazos hacia nuestras rodillas de nuevo, inhalamos despacito atrás, exhalo y arriba, uno, cojo despacito, mantén piernas en el tablero, arriba, dos, ángulo de noventa grados en nuestras rodillas y arriba, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala atrás, exhalo, cinco, cojo despacito, bajamos, activamos bien el centro, arriba, seis, inhalamos, exhalamos, siete, inhala y te quedas arriba, ocho, mantenemos, uno, dos, tres, cuatro, alarga la espalda, hombros alejados, cinco, alarga el cuello, seis, siete, recoge tus piernas y relajamos, balancea un poquito de nuevo a los lados y aflojamos. Muy bien, vamos a por una serie más de abdomen, vuelvo a pisar con las dos piernas, vuelvo a colocar bien mi espalda, mis hombros, alargo bien los brazos, desde aquí, volvemos a llevar brazos atrás pegando la espalda, basculando la pelvis para empujar con la zona lumbar, inhalamos, empuja zona lumbar y lleva brazos atrás, llevamos las piernas de nuevo arriba, desde aquí, al exhalar despacito subimos, ya no bajamos, inhalamos, estiro piernas, estiro brazos, exhalamos y recogemos, uno, activo bien el centro, alargamos, exhalamos y arriba, dos, inhalo, estiro, exhalo y arriba, tres, suelo pélvico, bajo vientre, abdomen bien activo, arriba, cuatro, inhalo, alargamos, exhalo, arriba, cinco, suelo pélvico, bajo vientre, abdomen bien al apretado, siete, arriba, activamos, siete y una más, inhala y arriba, ocho, mantenemos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no bajes todavía, estira, mantengo, uno, aprieta bien ese abdomen, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, recogemos, muy bien, balanceamos un poquito y relajamos, afloja esos hombros, gira un poquito si quieres la cabeza a un lado y al otro, si se te ha cargado el cuello, si ha notado tensión y relajamos. Vale, desde aquí voy a estirar mis brazos, voy a estirar mis piernas y nos alargamos bien, estira todo lo que puedas, tirando también de nuestro abdomen, que se alargue y se estire y respiramos aquí profundo. Muy bien, desde aquí nos vamos a girar hacia el lado izquierdo, dejando la pierna derecha arriba, vale, vamos a alinear bien las piernas, bien estiradas, cadera sobre cadera, hombro sobre hombro, si quieres doblar el brazo, apoyamos o bien lo puedes mantener estirado, como esté más cómoda, si tienes algún cojín, también lo podemos utilizar, vale, lo que sí quiero es que tu cabeza, cuello y columna, junto con las piernas, estén bien alineadas. Coloca tu mano derecha en el pecho para hacer un poquito de apoyo, apretamos bien ese abdomen, apretamos bien glúteos, tiramos bien del suelo pélvico, ponemos las piernas en flex, los pies en flex, empujando con talones y separamos pierna derecha de la izquierda. Desde aquí, inhalando bajo un poquito, exhalamos y arriba, uno, inhalo bajo un poquito, exhalo y arriba, dos, suelo pélvico bajo bien, te atomen bien activado, tres, inhala, exhala y arriba, cuatro, cojo de por la nariz, suelto por la boca, cinco, inhalo bajo, arriba, seis, inhalamos, arriba, siete y nos vamos a quedar arriba, ocho seguidas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, llevamos, inhalamos y al exhalo voy a empujar un poquito la pierna hacia atrás, uno, estirada, inhala, exhala y atrás, dos, apretamos bien glúteos abdomen, tres, inhala, empujamos un poquito atrás, cuatro, inhala, exhala y atrás, cinco, inhala atrás, seis, inhala atrás, siete y te vas a quedar atrás chiquitinas, uno, dos, tres, apretando glúteos, cuatro, cinco, exhala abdomen, seis, siete, desde aquí, inhala y al exhalar delante, patada, uno, inhala atrás, exhala y delante, dos, activa bien ese centro, aprieta bien abdomen y arriba, tres, inhala, estira, cuatro, empujando con talón, no relajes el pie, cinco, la pierna izquierda también bien estirada en el suelo, seis, inhala despacito, siete, inhala y delante, ocho, chiquitinas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, doblas rodillas y la dejas caer encima o delante de la pierna izquierda, relajamos ahí, respira, recuperamos ahí un poquito y vamos a cambiar de lado, Venga, cambiamos de lado, vamos con la pierna izquierda, vuelve a alinear bien tus piernas, tus caderas, alinea bien tu espalda, cuello, cabeza, tu cuello que esté relajado, cabeza bien apoyada y desde aquí separamos la pierna izquierda, los dos pies en flex con las dos piernas bien estiradas, activamos bien el centro, inhalo, bajo un poquito, exhalamos y arriba, uno, cojo y le bajamos, suelto y arriba, dos, suelo pélvico bajo en teatro y bien activo, tres, inhala, arriba, cuatro, inhalamos, cinco, activa bien ese centro, seis, inhalamos, siete y te quedas arriba, ocho, chiquitinas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, quédate arriba, inhalamos, atrás al exhalar, uno, inhala, atrás, dos, vuelvo a alinear y atrás, tres, aprieta bien ese glúteo, cuatro, inhala, cinco, inhalamos, seis, activa bien ese centro, siete y nos quedamos chiquitinas, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, desde atrás, inhala, exhala, la antepatada, uno, inhalo atrás, exhalo, dos, inhala, exhala, tres, activa bien ese centro, o sea, tome, cuatro, inhalo, exhala, cinco, inhalamos, seis, inhalo, siete y me quedo delante, ocho seguidas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, dobla rodilla y la dejas caer delante de la pierna derecha, relajamos y recupera, muy bien, respira ahí, despacio, calmamos esa respiración, muy bien, y ahora nos vamos a tumbar boca abajo, ¿vale? Vamos a colocarnos boca abajo, separamos un poquito las piernas, más o menos a la anchura de nuestras caderas, vamos a colocar una mano, la otra mano, que nos sirva de cojín, para apoyar nuestra frente, ¿de acuerdo? Vamos a apretar bien abdomen, apretamos bien el glúteo y mantenemos fuertes y estiradas bien las piernas, los hombros y el cuello están relajadas, relajados tu espalda, y desde aquí, inhala, ya les salamos, vamos a levantar pierna derecha, sin doblar rodilla, mantenemos pierna bien estirada, cabeza cómodamente apoyada, sin tensión en el cuello, sin tensión en los hombros, desde aquí, inhalamos bajo un poquito, no llego a tocar el suelo y arriba, uno, inhalo bajo un poquito, arriba, dos, suelo pélvico bajo el teatome, bien apretado, tres, inhala, cuatro, inhalamos, cinco, activamos bien el centro, seis, inhala, siete, y nos quedamos arriba, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, abajo, cambiamos de pierna, vamos ahora por la izquierda, inhalamos y ya está arriba, pierna izquierda, relaja tu espalda, y deja tu cabeza apoyada, desde aquí, inhalo bajo un poquito, exhalamos y arriba, uno, alarga todo lo que puedas la pierna arriba, dos, inhalo bajo un poquito, arriba, tres, inhalo, cuatro, inhalamos, cinco, activa bien el centro, seis, inhala, siete, y me quedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, abajo, vamos a ir haciendo una y una, activamos bien el centro, tirando bien del suelo pélvico, cogemos aire y al soltar arriba pierna derecha, inhalo bajo y subo todo lo que pueda la pierna izquierda, mantén la cadera apoyada, ¿vale? separamos el muslo, inhala, arriba derecha, inhalo y arriba izquierda, dos, inhalo bajo izquierda, arriba derecha, inhalo arriba izquierda, tres, activa bien el centro, derecha, arriba izquierda, cuatro, inhala, exhala, subo, inhala abajo, exhalo, subo, cinco, inhala arriba derecha, inhala arriba izquierda, seis, inhalo arriba derecha, izquierda, siete, y arriba derecha, izquierda, ocho, inhala, y subimos las dos, arriba las dos piernas, y vamos a hacer pata de crawl, como si estuviéramos nadando, activamos bien el centro sin doblar rodillas, y movemos ahí, uno, aprieta bien el glúteo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, abajo, relajamos, muevo un poquito la cadera, balanceamos ahí un poquito la cadera, que se relaje la cintura, eso es, respiramos ahí y relajo. Muy bien, vamos a apoyar las manos al lado de los hombros, fuerte esas manos, inhala, aprieta de nuevo glúteo, abdomen, piernas, bien estiradas, y despacito, voy elevando espacio arriba, cuidado con la zona lumbar, hasta donde tu cuerpo te lo permita, inhalamos, vamos a volver a bajar, exhalo, y volvemos arriba, uno, inhalamos, bajamos, despacito, con cuidado, apretando bien el abdomen y arriba, dos, inhalo, bajo un poquito, exhalo y arriba, tres, inhala, bajo un poquito, exhalo y arriba, cuatro, inhalamos, bajamos, fuertes esas manos, fuertes esos dedos, cinco, inhalo, bajo un poquito, aprieta bien glúteo y arriba, seis, abdomen bien apretado, arriba, siete, inhalo y arriba, ocho, mantenemos arriba, relaja un poquito los codos, que no estén bloqueados, relaja tus hombros, mirada al frente, pero que no forcemos la zona cervical, quédate en línea, tu cabeza, cuello y espalda, mantenemos ahí, uno, dos, tres, mete bien su ombligo, aprieta bien el glúteo, estira bien las piernas, cuatro, cinco, seis, siete, inhalamos, despacito, bajamos, acerca un poquito las manos más hacia atrás y vamos a sentarnos en talones, separa tus rodillas, junta de dos de los pies, empuja con tus manos y lleva tu cadera todo lo que puedas atrás, relaja tu frente hacia el suelo y respiramos ahí, relajamos los hombros, relajo espalda y respiramos ahí. Muy bien, vamos a acercar las manos hacia las rodillas, lleva tu barbilla hacia el pecho y redondita la espalda poco a poco, nos vamos incorporando, estirando espalda, colocando hombros y lo último despacito, la cabeza. Nos vamos a colocar ahora en cuadrupedia, coloca bien tus manos alineadas justo debajo de tus hombros, rodillas debajo debajo de tus caderas y pies alineados con las rodillas. Desde aquí, hacemos un poquito gato-vaca que se llama en yoga, inhalamos, alargamos, exhala, despacito y redondea tu espalda, relajamos ahí un poquito la columna, inhalamos arriba, exhala, despacito y redondeo, inhalamos, exhala y redondea, inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Nos quedamos en postura de neutra, cabeza, cuello y columna bien alineada y desde aquí vamos a seguir trabajando glúteos y piernas. Vamos a estirar, voy a ponerme así que me veáis la pierna derecha, vuelvo a colocarme ahí, manos bien alineadas. Siempre digo que hagamos fuerza también con nuestros dedos, para no cargar tanto las muñecas. Si hacemos solo fuerza con la palma de la mano, cargamos mucho muñecas, así que hacer fuerza también, que trabajen nuestros dedos, haciendo fuerza con la yema de los dedos. Acomodamos bien ahí la postura y vamos a llevar rodilla derecha un poquito hacia el pecho y vamos a estirar atrás, alargando todo lo que podamos apretando bien ese abdomen. Inhalo, inhalo, rodilla al pecho, exhalo y atrás, uno, cojo despacito, doblamos, exhalo y arriba, dos, fuerte sus brazos, que no se doblen los codos, fuertes las manos, sus dedos, tres, inhalo, apretando bien abdomen, glúteo, cuatro, inhalamos, doblo, exhalo y arriba, cinco, inhala, exhalo y arriba, seis, inhalamos, exhalo y arriba, siete, inhala y me quedo arriba, ocho. Pierna bien estirada, baja, toca con los dedicos y volvemos a subir arriba, uno, mantén tu cabeza en línea, que no caiga, dos, en línea con tu cuello y con tu columna, tres, bajo un poquito y arriba, cuatro, activo bien el centro, cinco, inhalo, arriba, seis, inhalamos, siete, y me quedo arriba chiquitinas, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Yo desde aquí voy a cruzar hacia la izquierda y vamos a volver a subir arriba, uno, cruzamos y arriba, dos, activa bien ese centro, tres, intenta no balancearte, solamente el movimiento de tu pierna, cuatro, inhala, cinco, inhalo, seis, inhalo, siete, inhalo, ocho, doblos, rodillas, abrimos de nuevo y me voy atrás estirando y espalda y relajamos, descanso ahí. Recoge tus manos al lado de las rodillas, barbilla hacia el pecho y redondita la espalda, poco a poco, poco a poco, vamos estirando columna, coloca hombros y lo último, despacito la cabeza. Vamos ahora por la pierna izquierda, me vuelvo a dar la vuelta, coloco bien tus manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas y vamos con la pierna izquierda, activa bien ese abdomen, vale, bien adentro, que no caiga, mi cabeza, cuello y columna bien alineada y los hombros cuidado, vale, alejalos de las orejas, alinea bien tus escápulas desde aquí, inhalando, doblo, rodilla izquierda y estiramos atrás, uno, cojo aire, doblamos, suelto y estiro, dos, inhala, exhala y estira, tres, cojo aire, suelto, cuatro, inhalamos, cinco, cojo aire y estiro, seis, inhalo, atrás, siete, inhala y te quedas atrás, ocho, desde aquí toco con los dedicos y subimos arriba, uno, apretando bien el glúteo y abdomen, dos, tiramos del suelo eupébico, suelto el aire, tres, inhalo, exhalo arriba, cuatro, fuerte sus brazos, cinco, inhalo, seis, aprieta bien ese glúteo, siete y arriba chiquitinas, ocho, subimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, termino con la pierna izquierda, cruzo de nuevo y arriba estiramos, uno, cruzo y arriba dos, eso es, cruzo, arriba tres, cruzamos, cuatro, cruzo, cinco, activa bien ese centro, seis, cruzo y cruzo, ocho, doblo rodillas, las abrimos de nuevo y volvemos a ir atrás, estiramos bien brazos, espalda, relajamos, deja caer tu frente y respiramos ahí aflojamos, recuperamos muy bien vuelvo a colocar mis manos al lado de las rodillas y redondita la espalda, poco a poco, poco a poco, poco a poco vamos estirando esa columna, colocamos hombros y lo último, despacito, la cabeza muy bien, vamos ahora por unas planchas, vale, con brazos estirados primero vuelvo a acomodar esas manos debajo de mis hombros, esas rodillas debajo de las caderas me alineo bien cabeza, cuello, columna voy a estirar pierna derecha empujando con talón atrás pierna izquierda, cuidado que el culete no esté muy arriba ni muy abajo dejando cargar el peso en la zona lumbar alineamos ahí caderas con nuestros hombros apretamos bien, activamos bien el centro y mantengo ahí hombros alejados de las orejas, quietos ahí uno, dos, tres, alarga bien el cuello cuatro, cinco, seis, siete venga, dos ochos más, arriba ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete una última uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho apoyamos rodillas y de nuevo atrás si quieres apoya el dorso de tu mano que se relajen tus muñecas respiramos ahí apoyamos manos al lado de rodillas redondita la espalda poco a poco voy estirando la columna coloco hombros y lo último espacito la cabeza vamos ahora por una plancha en antebrazos vuelvo a alinear bien mis manos debajo de hombros y donde tenemos las manos vamos a colocar los codos vale, que tu hombro y tu codo estén en la misma línea estira bien esos brazos esos antebrazos y alarga bien las manos los dedos de las manos vuelvo a estirar pierna derecha vuelvo a estirar pierna izquierda y como mi culete se queda un poquito más arriba lo vuelvo a bajar alineando con los hombros alarga bien el cuello hombros alejados de las orejas y mantenemos ahí respiramos ahí 1, 2, 3 activa bien todo tu cuerpo 4, 5, 6, 7, 8 más mantenemos ahí 1, 2, 3, 4 empuja con talones 5, 6, 7 una última 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 vuelvo a apoyar rodillas me vuelvo a ir atrás y ahora llevamos brazos hacia atrás relajando un poquito los hombros afloja tu espalda y respiramos ahí muy bien muy bien apoyamos las manos y de nuevo redondita la espalda poco a poco poco a poco vamos estirando despacito arriba estiro espalda coloco hombros y lo último despacito la cabeza vale vamos a por último trabajo en cuadrupedia vuelvo a colocar bien mis manos y pisamos ahora con los dedicos de los pies también vale apoyamos las manos las rodillas debajo de las caderas alineamos de nuevo cabeza, cuello y espalda y desde aquí pisando fuerte con los dedos de los pies voy a empujar de nuevo con esas manos con todos mis dedos acordaros con la yema de los dedos inhalamos y despacito voy a subir arriba levantando el culete todo lo que podamos arriba esa cadera alinea bien tus pies coloca bien ahí y desde aquí inhalando voy a volver a bajar pero no apoyamos rodillas me quedo a un centímetro del suelo exhala y de nuevo arriba uno inhalamos despacito doblamos casi apoyamos pero paramos antes y arriba dos alarga bien sus brazos y espalda inhala empujamos arriba mis talones empujan hacia el suelo tres inhala exhala y empujo arriba cuatro inhalo bajo fuerte sus brazos fuerte sus manos y arriba cinco inhalo fuerte sus brazos y arriba seis inhalo soltamos arriba siete y una más inhala exhala y arriba ocho mantenemos ahí bien estirados alarga bien empuja con tus talones hacia el suelo que se estiren bien tus piernas por detrás brazos espalda bien estirados mantenemos ahí uno dos tres respira cuatro cinco seis siete y despacito doblo rodillas las dejamos un poquito separadas junto a dedos de los pies y nos vamos atrás vuelvo a apoyar dorso de la mano y vuelvo a apoyar mi frente relajamos ahí afloja tu espalda tus hombros lleva la respiración hacia tu columna y relaja apoyamos manos de nuevo al lado de las rodillas empujamos un poquito barbilla hacia el pecho y redondita la espalda de nuevo poco a poco voy estirando la columna coloco los hombros y lo último despacito la cabeza muy bien nos vamos a sentar con piernas estiradas vale empujamos con talones sacamos un poquito glúteos hacia afuera para hacer buen asiento en esquiones empuja con talones dedicos de los pies hacia arriba alarga bien esa espalda fuerte esas piernas bien pegadas en el suelo que empujen hacia el suelo y desde aquí inhalando voy a elevar los brazos estiramos bien arriba exhalamos despacito y me dejo caer un poquito hacia atrás redondeando la espalda y tirando bien del abdomen y sobre todo del suelo pélvico inhala de nuevo arriba exhala y atrás dos inhalo subimos exhala tres inhala exhala cuatro inhala exhalamos cinco inhala exhala seis inhalo exhala siete inhala y te vas a quedar atrás ocho estira tu espalda y vamos a mover solo los brazos activa bien ese centro inhala subo exhala despacito al centro uno inhala exhala dos inhala exhala tres inhala exhala cuatro inhala exhala cinco venga activa bien ese centro seis dos últimas inhala siete inhala ocho desde aquí no bajes todavía inhala sube brazos y ahora sí exhalamos despacito vamos atrás y nos estiramos alargamos bien brazos espalda piernas te alargas y te estiras todo lo que puedas ese abdomen hacia adentro y hacia arriba bien alargado y respiramos ahí muy bien vamos a estirar desde aquí vamos a llevar rodilla derecha hacia el pecho acércala todo lo que puedas relaja tus hombros cabeza cuello y espalda bien alineadas y mi pierna izquierda también está activa está bien estirada en el suelo mantenemos ahí respiramos vamos calmando esa respiración aflojando y soltando cualquier tensión recuperándonos muy bien vamos a estirar nuestro brazo derecho en cruz hacia la derecha y con la mano izquierda me voy a llevar mi rodilla hacia la izquierda girando esa cintura desde aquí lleva tu cabeza hacia el hombro derecho barbilla hacia la izquierda hacia el hombro derecho y nos mantenemos ahí mi pierna izquierda sigue estando activa bien estirada mantenemos ahí respira hombros bien apoyados que no se levanten escápulas sientes el giro en tu cintura relajando el abdomen inhala aquí y al estar regresamos al centro y volvemos a estirar brazos espalda piernas te alargas y estiras todo lo que puedas como si nos estuvieran tirando de las muñecas de los tobillos te alargas te estiras todo lo que puedas respiramos ahí desde aquí desde aquí vuelvo a hacer una inhalación y al exhalar me voy a abrazar rodilla izquierda acercando toda esa rodilla lo que podamos hacia el pecho mantengo mi pierna derecha bien estirada acomodamos bien los hombros espalda cabeza en línea y mantenemos ahí muy bien desde aquí voy a extender brazo izquierdo en cruz apoyando bien esos hombros y me voy a traer con mi mano derecha en la rodilla izquierda hacia el lado gira la cabeza barbilla hacia el hombro izquierdo y mantenemos ahí respiramos relaja ese abdomen para que gire bien esa cintura mantén pierna derecha activa bien estirada inhalamos y de nuevo despacito al centro me vuelvo a estirar brazos alargo bien mi espalda mis piernas te alargas y te estiras todo lo que puedas respiramos hay respiraciones profundas muy bien desde aquí voy a doblar las dos rodillas acomodo mis caderas mi espalda de nuevo inhalamos y al esa despacito te vas a coger la pierna derecha empujamos con el talón bien arriba relaja hombros lleva tu barbilla hacia el pecho y mantenemos ahí respiramos ahí mantengo mi pierna derecha agarrada fuerte y vamos a estirar pierna izquierda pero en el aire sin apoyarla alarga todo lo que puedas también empujando con el talón y mantenemos aquí respiramos despacito doblo mi rodilla izquierda pisamos y bajamos pierna derecha desde aquí inhalamos coge tu pierna izquierda y empujamos con el talón pisa fuerte con esa pierna derecha relaja hombros y mantenemos ahí siente todo el estiramiento en la parte posterior de tu pierna mantenemos utiliza la inhalación para alargar y la exhalación para relajar y acomodar mantén esa pierna izquierda bien agarrada alarga tu pierna derecha empujando con el talón sin tocar el suelo sin apoyar mantenemos ahí bien estiradas las dos piernas quietas ahí respira vuelvo a presionar rodilla derecha presionamos rodilla izquierda desde aquí apoyamos pierna derecha encima del muro izquierdo y abrazamos acercando todo lo que podamos las piernas hacia el pecho respiramos ahí muy bien cambiamos vuelve a pisar con los dos pies cogemos la pierna izquierda encima del muslo derecho y abrazamos esta vez el muslo derecho acerca todo lo que puedas tus piernas hacia el pecho cuidado que no se levante el sacro empuja con el sacro hacia el suelo pegando bien esa espalda mantenemos ahí muy bien vuelvo a pisar con los dos pies abre un poquito más las piernas de la anchura de tus caderas abre también tus brazos en cruz acomodando bien esa espalda a sus hombros y desde aquí inhala y al exhalar deja que tus piernas hacia la derecha y gira tu cabeza hacia la izquierda respiramos ahí vuelvo despacito al centro y cambiamos deja caer tus piernas hacia la izquierda y gira tu cabeza hacia la derecha respiramos ahí volvemos al centro vamos a llevar rodillas hacia el pecho te balanceas un poquito a los lados terminando de aflojar la espalda los hombros respira masajeamos ahí un poquito esa zona lumbar paramos en el centro inhalamos al exhalar voy a acercar mi frente hacia mis rodillas redondeando esa espalda todo lo que podamos mantengo aquí aleja esos hombros de las orejas alargando bien el cuello y de nuevo me estiro alargo bien mis brazos mi espalda estírate todo lo que puedas alarga 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 y despacito doblamos rodillas nos giramos lentamente hacia un lado ayúdate con tus manos para incorporarte bueno hasta aquí la clase de pilates muchas gracias a todos por seguirnos en este directo y nos vemos pronto muchas gracias 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 a todos y nos vemos las noticias y nos vemos si nos vemos hasta aquí